de la tecnología financiera, concretamente con el director general de la A de ABC Fintech, con Raúl Ávila, ¿Por qué? Bueno, pues porque ABC Fintech es una asociación entre ABC Capital y un grupo de inversionistas de los Estados Unidos, están incursionando en los servicios bancarios digitales. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Platícanos primero que es, bueno, ABC es el banco, ¿No? El banco, ABC Capital es el banco. Y ABC Fintech, ¿No es, digamos, una una subsidiaria del mismo banco? ¿Es una empresa aparte? Es una es una empresa aparte que tiene como misión promover y desarrollar los modelos de negocio para apoyar a empresas, principalmente fintechs que requieren servicios bancarios en un formato diferente que es un formato digital a través de una cosa que las fintechs adoran que se llama APIs, Application Program Interfaces. Ese es el mandato, el banco está poniendo a disposición de la fintechs los servicios bancarios en este formato. Raúl, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Platícanos un poco sobre los productos, los servicios que pues estarían ofreciendo desde esta plataforma fintech. Claro, Rogelio, en una primera etapa, esta plataforma para para las fintechs ofrece todos los servicios bancarios que conocemos, la apertura de una cuenta, una, todo el proceso de KYC, de conocer a tu cliente, todos los procesos de prevención contra el lavado de dinero, SPAY, SCODI, una tarjeta que puede ser digital o puede ser física, de débito, de crédito, de prepago. Todo este set de servicios que son los servicios típicos que una fintech requiere y que las personas comunes y corrientes requerimos, pero en un formato digital puedes crear una cuenta en menos de cinco segundos. Si todos los documentos están correctos y pasaste todas las pruebas de KYC, en cinco segundos tienes desde un desde una aplicación móvil, creada una cuenta. Regulada y validada. ¿A cuántos clientes objetivo está dirigido este servicio adicional que el banco ABC Capital está lanzando? Mira, nosotros estamos enfocándonos a darnos a conocer entre las fintechs. Este es como nuestro universo, hay alrededor de unas 500 fintechs en México de diferentes tamaños y probablemente de estas 500, 10 son muy grandes y estos serían como nuestro primer objetivo. Hoy ya tenemos estos servicios funcionando, son servicios que ya están disponibles, pero pensamos que al final del 2021 tendremos de estas fintechs usuarios que serían los clientes de estas fintechs por probablemente 200 o 300 mil cuentas adicionales. Recuerda que solo el 40% de la población está bancarizada. Entonces, esto es una gran oportunidad para bancarizar en un formato mucho más ágil, mucho más sencillo, digital completamente, como la pandemia ahora nos está obligando, los servicios bancarios. Raúl, uno de los procesos que pues se vino trabajando en este año y bueno, desde el anterior fue el de pues registrar a las fintechs ante la Comisión Bancaria y de Valores. En su caso, ABC Fintech estará, digamos que completando ese proceso? Mira, nosotros ofrecemos a las fintechs la posibilidad de que cuando a sus usuarios les quieran ofrecer una cuenta para hacer un depósito, esta cuenta estará registrada y estará avalada por ABC Capital. Esa es la gran ventaja. En cierta forma, le ayudamos a la fintech a cumplir con todos los requerimientos regulatorios y de prevención del lavado de dinero. Entonces, estamos tratando de simplificarle la vida a la fintech, pero también a los clientes de la fintech en un marco completamente regulado y completamente avalado por una institución como ABC Capital, que es un banco con licencia de banco. Sí, claro. Raúl, háblanos un poco más de este grupo de inversionistas de los Estados Unidos. Ellos, ¿qué son, qué tipo de aliados son en el caso de ABC Fintech? Mira, nuestro grupo de inversionistas trae a la mesa una gran experiencia en pagos digitales. Esta empresa tiene mucha experiencia, tenemos mucha experiencia en los Estados Unidos facilitando el pago de remesas, la transmisión de remesas, las billeteras digitales, las operaciones bancarias. Con algunos bancos en los Estados Unidos hemos ayudado, hemos colaborado a crear este mismo formato de APIs y este formato digital para el procesamiento de grandes volúmenes de cuentas y transacciones. Entonces, traemos tecnología, traemos expertise y la asociación con el banco creo que nos potencia a ambos para ofrecer un servicio que es necesario y que las fintechs, por la gran demanda que nosotros estamos teniendo, sin duda están buscando. Raúl, y precisamente, ¿cuál sería ya el tamaño del sector fintech en nuestro país? ¿Cómo les fue en este ambiente COVID? Mira, las casi 500 fintechs que están identificadas en México han tenido crecimientos muy importantes, continúan con mucha agilidad desarrollando cuentas, usuarios, nuevos servicios. Yo creo que es uno de los sectores más dinámicos y precisamente por la pandemia ahora estos servicios están de moda. Si puedes evitar hacer un pago físico, manejar efectivo, si quieres en la comodidad de tu casa puedes abrir una cuenta, puedes hacer transacciones, puedes pagar servicios y estos fintechs están aprovechando este ambiente para aceleradamente crear nuevos servicios o competir con estos servicios de una manera diferente. Pues Raúl Ávila, catalán, director general de ABC Fintech, te apreciamos mucho estos minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes.